Esta convocatoria es Antioquia vive la música, la danza y el teatro, es a nivel de subregiones, en esta parte estamos con la subregión del suroeste, empezó ahorita en enero y termina el 7 de febrero las inscripciones, donde se puede participar la parte infantil, juvenil, adultos mayores y mixto. En nuestro grupo van a participar adultos mayores del Centro Vida y la parte infantil, colores de mi tierra, el grupo independiente. Nosotros estamos concursando para Antioquia vive la música, la danza y el teatro, y eso es para hacernos conocer más como agrupación folclórica de nuestro pueblo, de nuestro municipio. La música, la danza y el teatro son encuentros de formación, donde conocemos otros procesos de danza, de otros municipios que también van con estos ritmos, es de compartir y aprender y conocer. Una oportunidad más que demuestra que en nuestro municipio, en todas las edades, hay un gran potencial artístico al cual se le añade la pasión de cada ser que intenta dejar en alto el nombre de Urrao. ¡Muchachas, compañeras, coba, porque ya es!